En cuanto a los datos, son datos que están analizando en el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y yo entiendo que los tendremos en breve. Lo cierto es que la entrada de la información ha sido progresiva, no sé si se ha cerrado ya o no, este análisis lo lleva otra unidad con la que yo obviamente tengo relación, pero no hemos hablado en los últimos dos o tres días de este tema porque entiendo que en cuanto esté me llegará la información. Sí que podemos, mientras tanto, como todos los servidos epidemiológicos hacemos, sí que podemos hacer alguna estimación de otro tipo de fuentes. Hay muchas comunidades autónomas que, como mencionan, de la Comunidad de Madrid han publicado la información relativa a sus residencias de mayores. Prácticamente todas, bueno, prácticamente todas no, pero un número importante de comunidades autónomas tienen en abierto información relacionada con esto. Sabemos algunos datos a partir de esa información que pueden ser interesantes. Sabemos que obviamente no todas las residencias de ancianos han sido afectadas. En base a la información parcial disponible en las webs de las comunidades autónomas sabemos que con cierta variabilidad, en algunos casos importantes, pero la mayoría de los datos que publican indican que entre el 10 y el 20% de las residencias de mayores pudieron estar afectadas con casos de COVID, el resto no. Con lo cual ahora el objetivo es evitar que el virus llegue a estas otras. Gracias. Gracias.